Porque hablamos de teatro y hablamos del contexto de la pandemia y el retorno a la presencialidad. Gaby, en este caso con el Teatro Cervantes. Claro, el Teatro Cervantes que tiene por supuesto su YouTube, el online hermoso con sirenas esta semana desde Mendoza, pero en la presencialidad le abren la sala a esta maravilla dirigida por Azul Lombardía, una creación de Victoria Varas, es Reinas Aboyadas, va a tener tres únicas funciones en este retorno a la presencialidad con funciones el 3, el 4, el 2, el 3 y el 4. En este fin de semana va a estar presentándose con Mónica Rayola, Florencia Vergallo, María Marul, Maruja Bustamante, un universo de mujeres poderosas para contar una historia que tiene una inspiración en la propia vida familiar de Victoria Varas, ambientada en las tardes de la infancia en Córdoba, en el patio ahí con abuelas, tías, madres, mucho mujeraje, lindas cosas que circulan por allí en un entorno machista, en un tiempo machista y qué pasa con la irrupción de la internet, de las nuevas, de la apertura a un nuevo mundo para Inés, la protagonista, Reinas Aboyadas entonces con dirección de Azul Lombardía se viene este fin de semana al Cervantes. Gaby, seguimos con el mujeraje, en este caso dos grandes, Soledad Silveira. Nuestras hermosas mujeres, sí, primero Inés. Estrenaron el viernes. Bellísimas, felices, radiantes, con dos locas de remate, con Manolo González Gil en la dirección, que también estaba radiante y contento en el momento del estreno, de estar allí en las tablas del astral. Estuvimos con ellos. El título original es El reencuentro y nos gustó esta idea de dos locas en el escenario, con esta idea de que la locura está cercana a nosotros y convive a un paso constantemente mientras vamos transitando la vida y la locura está. Constantemente tenemos estas fugas, estos raptos, estos momentos, estos permisos de salir de casi de nuestro equilibrio y centro para orillar situaciones de mucha locura. Sobre todo cuando estas situaciones se dan en vínculos familiares, que es donde generalmente se provoca un caldo de cultivo interesante para que se proceda a que estas emociones exploten como pasa en la pieza. Yo sé lo que significa el teatro para Buenos Aires y para el mundo. O sea, el teatro de Buenos Aires es admirado por todas las plazas de habla hispana del mundo. Mirá que he dirigido en México, en Barcelona, en Madrid, en Montevideo, en Santiago de Chile. Todo el mundo le fascina venir a Buenos Aires y a ver su teatro.